Consultoría del Gestor al Consumidor dio a conocer que es preocupante cómo los usuarios continúan teniendo problemas para poder movilizarse a sus centros de trabajo, ya que las unidades de buses del transporte urbano colectivo continúan circulando de manera tardía, por lo que se debería reorganizar todo el sistema de dicho transporte. Este es un problema que se sigue dando y se sigue acentuando cada día que pasa en la ciudad capital, Managua. Seguimos esperando los usuarios del transporte urbano colectivo llena las paradas que pasan los buses en las horas establecidas, especialmente en la hora pico. Ejemplo palpable, un autobús de la ruta 123 se llenó en la parada y a los 10 minutos pasó otro autobús que no se detuvo, sino que se fue a parar hasta el puente, debajo del puente el paso desnivel y se fue. Quedamos alrededor de casi 50 personas esperando autobuses en una parada. ¿Qué significa? Que siguen las tardanzas, las demoras, la frecuencia que le dan a estas unidades no es la mejor. Por favor, nosotros seguimos llamando al Instituto Regulador del Transporte Urbano Colectivo de Managua, que esté en la Alcaldía de Managua, valga la redundancia, a mejorar este servicio. Se habla que con la venida de los autobuses chinos, de fabricación china, va a mejorar el servicio. Pero aquí hay que hacer algo que nosotros sigamos insistiendo, hay que reorganizar todo el sistema de transporte urbano colectivo y dándole prioridades, donde verdaderamente se necesite el transporte y la afluencia de pasajeros vaya bajando. Arriola manifestó que algunos factores se deben a la falta de conductores en las unidades. Tiene casi un año estar dándose este problema de la falta de unidades de buses. Ahora no es que no hayan buses. Entonces, todos estos trabajadores del volante se tienen que ir a buscar nuevos horizontes para garantizar su vejez. Y esto que también hemos visto en todas las unidades de buses, personas de la tercera edad manejando estas unidades de buses, que es un riesgo también. Porque estas personas no tienen ya la capacidad suficiente para maniobrar en caso de un accidente o evitar un accidente de tránsito. Es necesario, y reiteramos, de que la ciudadanía mande sus quejas a la alcaldía de Managua también, para que ellos escuchen el clamor de la ciudadanía. Noticias 12, Darlen Tellez.